para entrando en la segunda posicionero para los 224 por el corredor Marlo Moreno de Bogotá ahora nos vamos con el corredor número 50 1,501 para la segunda posicion esperto 2,7 es André, La Pelisa Pérez, el primer de la jueza la primera posicionero, 501 para Valentino Velázquez del Valle no pasando, es André Velázquez, espere, velázquez, espere, velázquez, espere es para la primera, Velázquez para la segunda, ver quién viene para la tercera posicionero Deportista con el número 6,7, 21 para Santander, Barranca Ronald Ruiz Ahora para la manga Número 48 Expertos 12 años El 575 Se viene en el Valle Aquí aparece Kevin Cuervo El hombre para la primera posición Número 5 Número 366 61 El Barragansi de Bogotá Aparece ya los deportistas A ver quién entra para la tercera posición Cuando van llegando ya los deportistas En la última recta Número 41 El 51 También el Correo Nicolás Ríos de Antioquia Manga 49 Expertos 11 años A ver el Valle El 672 En la primera posición Juan Rodríguez Pasa el número 30 Samuel Patiño Para la segunda posición Allá se va metiendo el quejo Para la tercera El Correo de Antioquia Último peralte Para la última recta Allá Antioquia Antioquia Allá Antioquia Antioquia Se mete Rodríguez Para la primera Aparece Patiño Para la segunda El 3 Ceballos Para la tercera posición Para crear la manga Número 50 Expertos 11 años Aparece el número 29 Juan Rosel Pitillo Pasa bien el número 410 El Correo de Manolín Capié Va pasando para la tercera posición Antioquia Se viene Santiago La balita bermuda Aparece el número 26 De Antioquia El manda número 51 Expertos 11 años El número 33 El Correo de Santiago El Payasito Santa Se viene el número 31 Para el Correo de Fernando